¡Shh! ¿Que no te traemos más? ¡El artista al palo! ¡Shh! ¡Ah! 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 Yo me quiero casar Con un hombre educado Que nunca me interrumpa y que siempre me deje hablar ¡Oilá! Tiene la más tocadita de una uña ¡Eres tú! ¡Pero que cómo va a ser ser, mi amor! ¡Aquí esta no puede ser! ¿Por qué? Porque esta es Fiona Y esta es de Disney Esta es de Gringo Así que venga, al carao por ahí ¡Una, dos y tres! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Queremos a la gorda guarra! ¡Queremos a la gorda guarra! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Fuera, Benjamín! ¡Qué sorpresa! Tené el cuido que viene por ahí la virgen, no te vayan a coger los pies ¡Picolo! Está al manto de la virgen que trae suerte, corre ¡La mujer de picolo! Mira, mira Mira, mira ¿Qué cosa más verde? ¡Ay, por Dios! ¿Y la más tabia de hepatitis? ¡La madre de picolo! ¡Hola! ¡Papá! ¡Una cosa! ¿Yo qué soy? ¿Un paso de la virgen? Por dar un beso al costalero ¡Hola! ¡Buenas! Buenas tardes Soy un guisante sudando ahora mismo Es muy difícil estar aquí con este tipo Soy ahora mismo un kiwi de mil duro sudando De las gordas también tenemos derecho a cantar, ya lo sabéis Porque ya estoy harta de escuchar tanto a las princesas canillas estas delgadas que no saben Que nada más que saben da por culo Voy a cantar esta es mi vida para todos ustedes Yo voy de verde porque DreamWorks me hizo así Solo salgo en las películas del rey Un día hasta el dueño y solo vamos por la tele Una mezcla se parece y el increíble Jus La gente está con sus ganas aquí Y con la flecha de un diente alza de tranquilidad Y de la vez vaya así con algo a la vez Y el aire se sostiene, se lo saca lo que tiene Un día de la noche siempre parece feliz Y el aire se hace la respiración Dígame chiquitínca que la campanilla Y de nombre les doy la razón A ver, explícale a esta gente por qué te llaman campanilla ¡Aquí está la princesa! ¡Aquí está la princesa! ¡Ave quien me besa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!